Vámonos, sí, señor, somos Banda Buenavista, ¿cómo de que no? Gracias a mi compa Eric por la invitación, gracias a los organizadores, sí, señor, a los amigos de Acción Oaxaca por prestaros el escenario. Vámonos, rico, mi gente hermosa, vamos a bailar, queremos ver la pista llena, somos, somos Banda Buenavista y suena bonito, mi gente. ¡Arriba, Huachaca! ¡Y como sepa, como sepa, tarjeta! ¡Eso es todo, primo! ¡Arriba! Y me gusta el vestido en calo y el vestido en calo, pero lo que más me gusta es yo ayer, caberlo de la tierra de hoy. Y traigan a los mujeres, que ya que está saliendo uno. ¡Jajajaj! ¡Y como suena la Buenavista a toda máquina! ¡Jajaj! 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 ¡Jajajaj! 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 No te olvides, porque vamos llegando a Guadalupe de Ramírez. No te olvides, porque vamos llegando a Guadalupe de Ramírez. No te olvides, porque vamos llegando a Guadalupe de Ramírez. No te olvides, porque vamos llegando a Guadalupe de Ramírez. No te olvides, porque vamos llegando a Guadalupe de Ramírez. No te olvides, porque vamos llegando a Guadalupe de Ramírez. No te olvides, porque vamos llegando a Guadalupe de Ramírez. ¡Gracias! 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 Los viejos, anda yo soy yo, con la banda de la misa. Y mira como lo honra la muchacha el pueblo con los goles de Ramírez. Arriba la muchacha el portátil. Y échale con torreta. Y no se me ahuyen de rosa. 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 Y no quiere la cuerca al mar. Ni los puerquitos la leche. No quiere mamar parado. Solo que la cuerca es leche. Solo que la cu Anderson. Y no la cu�먹 conTO. Y no se me ahuyen de rosa. Y no se me ahuyen de rosa. Y no se me ahuyen de rosa. Y no acaya. Acaba não y nada. E esta llora pasabarde de rosa. ¡Gracias! ¡Aplausos para ustedes mismos! ¡Qué chulada, compadre! ¡No me digan sí! ¡No me digan no! ¡Regálenme un fuerte aplauso si se están divirtiendo! ¡Eso, gracias!